Hace unos días le hablamos de un yantatón aquí en Zacatepec, ahora hablamos de otro yantatón ahora en Yautepec. Se pretende con él retirar 50, 50 toneladas de neumáticos. Esta acción se realiza por parte de las autoridades estatales en coordinación con Cementos Moctezuma. El objetivo es dar disposición final adecuada a estos residuos y en particular van a ser aprovechados por una cementera, por la cementera Moctezuma, para combustible en sus hornos. Se pretende retirar las llantas de terrenos baldíos, tiraderos, vía pública y barrancas, principalmente que además son un foco de proliferación si se quedan en el ambiente, un posible criadero potencial del mosquito transmisor del dengue. Si usted vive ahí, en Yautepec o municipios aledaños, lleve sus llantas.